Yo sé que muchos compañeros le han sacado captura ya a la imagen, está muy bien, pero como siempre les digo, vayan teniendo siempre un apoyo físico, es decir, un cuadernito para ir tomando apuntes. ¿Qué es lo que dice acerca de la Edad Antigua? Un primer detalle, inició el año 5000 a.C. Van a ir tomando nota, como les decía, no es todo dictado, una que otra fecha les voy a tener que repetir, pero la mayoría de los casos les voy a explicar. Ahora, esta fecha que estamos observando, el 5000 a.C., es una fecha, anótense, aproximada, no es una fecha cerrada. ¿A qué me voy con fecha cerrada? Cuando decimos 6 de agosto de 1825 es la fundación de Bolivia, es una fecha concreta. Sabemos que ese día sucedió algo en Bolivia, pero en el caso de la Edad Antigua simplemente dice 5000 a.C. aproximadamente. Hay algunas culturas que se van a volver civilizadas, el 5000, otras el 6000, otras el 4000, otras incluso el 3000, incluso hay otras que el 750 más o menos van a volverse civilizadas. Ya entonces, por si acaso no es una fecha cerrada, es variable un poquito. Segundo detalle que estamos observando, cuando decimos el 5000 a.C., hay que preguntarse qué es lo que sucedió más o menos en esa época. Vayan tomando nota, es el paso de lo que se llama el salvajismo hacia lo que es la civilización. Paso del salvajismo a la civilización. Vamos a ir tomando nota ahora sí. ¿Qué es el salvajismo? ¿Cuál es la característica principal que tiene esta época llamada salvajismo? Anótense, las personas son nómadas. Las personas son nómadas. Esa es una característica interesante, es decir, ¿qué significa nómada? Que va de un lugar a otro lugar constantemente. Entonces, a eso le estamos llamando salvajismo. Ahora, lo que dice el 5000 es que ha pasado ese salvajismo hacia lo que es la civilización. Ahorita vamos a ver el puente. ¿Por qué pasa la civilización? Veamos primeramente qué es la civilización. Anótense, qué es la característica principal que tiene la civilización. Las personas son sedentarias. Sedentarias. El sedentarismo, entonces, es un aspecto importante de esta época, compañeros. ¿Qué significa sedentario? Que se quedan en una región, en una zona geográfica, en un lugar específico, y ahí se va a ir desarrollando cultura. Ahora, ahora sí. ¿Qué es lo que sucedió? El 5000 aproximadamente, para que pasemos de una etapa llamada salvajismo o barbarie, a lo que van a ser las culturas civilizadas. Y esto lo van a subrayar, compañeros. Si tienen bolígrafos rojo, o marcador, o resaltador ahí al ladito, mucho mejor. La escritura, el puente de lo que va a ser el salvajismo hacia la civilización, se llama la escritura. En otras palabras, para que me entiendan mucho mejor, pueblo que ha podido desarrollar escritura se le llama civilizado. Y pueblo que no ha podido obtener lo que va a ser la escritura, pues simplemente es una cultura incivilizada, que simplemente se la conoce como bárbara. Listo, ahí está. Ese es el puente principal, ese es el punto principal de lo que va a ser el paso de una etapa hacia otra llamada a la civilización. Entonces, ya tenemos la característica principal sobre este caso. Vamos a anotarnos ahora cuándo termina la Edad Antigua. Va a ser el año 476 después de Cristo. Como aparece ahí en la imagen, esa es la fecha 476 después de Cristo. Fíjense, hay que hacer una aclaración. Dice, ojo, después de Cristo. Eso van a tener mucho en cuenta. Yo acá en los cursos presenciales muchas veces les hago dar un examen físico, es decir, escrito. Y los compañeros, yo les coloco la pregunta cuándo se ha desarrollado la Edad, o perdón, cuándo ha terminado la Edad Antigua. Y la fecha 476 muchas veces le coloco igualito, caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué es lo único que cambia a veces? El D en vez de la A. ¿Qué quiere decir? El después de Cristo le coloco en vez de después de Cristo, antes de Cristo. Y muchos compañeros no se dan cuenta de ese detallito. Una letrita cambia, chicos, y la respuesta es incorrecta. Entonces hay que tener mucho cuidado en los exámenes verdaderos. Muchos van a ver las respuestas muy parecidas en el inciso A, B, C, D. Entonces simplemente hay que ir observando si está bien o está mal la respuesta y en qué cositas se diferencia. Listo. Ahí está. Vamos ahora sí a no olvidar el 476. Es la caída del Imperio Romano de Occidente. En este tema de la Edad Antigua vamos a hablar de Roma. Entonces, ahí vamos a poder observar justamente lo que va a ser la creación del Imperio Romano. Y después vamos a ver por qué motivos hay un Imperio Romano Occidental y va a haber otro Imperio Romano Oriental. Entonces, a no comer ansias, vamos a ir con calmita. Listo. Ya sabemos el inicio y la finalización de la Edad Antigua. Vamos a anotar un subtítulo que se llama Características. ¿Cuál es la característica de la Edad Antigua? ¿Cómo vivían ellos? Primera característica, la política, anoten. La política. Al adicto de política vamos a resumirlo bien facilito con una idea. ¿Cuál es la política de la Edad Antigua entonces? El patriarcado. ¿Qué significa el patriarcado en este caso? Hay un líder. Un rey, si quieren ustedes. Un guía, si quieren. Que va a desarrollar un tipo de cultura. Estamos hablando de faraones en el caso de Egipto. De emperadores en el caso de China, por ejemplo. Y los patriarcas en el caso de Israel, por ejemplo. Listo. Ahí está. Ese es el caso de la política, por decir así, de esa Edad Antigua. Vamos a ir observando también un poquito de esos rasgos. Número dos. Economía, anótense. ¿Cuál es la economía de la Edad Antigua? Ahora, se desplazan dos cosas importantes. Una primera, anótense, la agricultura. Es decir, no hay un sistema económico específico como el capitalismo, el socialismo, el liberal. No, no existe eso. Está basado todo en la agricultura y va a ser más o menos, pues, un intercambio de productos. O si quieren ustedes, simplemente la posibilidad de producir alimentos. Nada más. Esa es una primera perspectiva de lo que va a ser la economía. La segunda perspectiva, el esclavismo. O si quieren ustedes, la esclavitud. Entonces, todo lo que van a tener que diseñar en cuestiones de economía, es decir, de administración, de producción de objetos, si quieren, tiene que ver mucho con el esclavismo. Los esclavos son los que van a desarrollar, por ejemplo, muchas de las pirámides de Egipto, mucho de lo que va a ser la gran muralla china y otras cosas más. El comercio internacional entre Mesopotamia y Valle del Indo, que vamos a ver más adelante, tiene que ver con el esclavismo. Vamos con un tercer aspecto, la sociedad. Vamos con la sociedad. Hagan un triángulo, el triángulo habitual que hacemos nosotros en colegio. Y lo van a dividir en cuatro sectores. Ha tenido cuatro grupos sociales la edad antigua, entonces. Como ya sabemos, no se llama clase alta, media, nada de eso, sino que tiene que ver con la especificación de cada una de sus tareas. Número uno, anótense en la parte superior. Los guerreros y los sacerdotes. Los guerreros y los sacerdotes. Entonces, la mayoría de las veces, siempre los guerreros son los que están a la cabeza en la época antigua. Hay un grupo de sacerdotes, un grupo religioso, si quieren ustedes, que va a apoyar justamente el aspecto político de los guerreros. Los consolidan como líderes justamente por el apoyo religioso que tienen. Son dos grupitos que están a la cabeza de toda la sociedad de entonces de la antigüedad. Segundo, los artesanos y especialistas. Cuando decimos artesanos, estamos diciendo que estas personas tienen una especialidad. que pueden desarrollar desde producción, por ejemplo, de frazadas, si quieren ustedes, de vestimentas, si quieren, un tipo de carpinteros, panaderos, herreros, distintos tipos de tareas, pero que ellos son especialistas en eso. Son, si quieren ustedes, una especie de profesiones que tienen. En tercer lugar, los asalariados. Los asalariados. ¿Qué son los asalariados? Son gente que trabaja en alguna de esas especialidades que les había mencionado. Son gente que trabaja al servicio de esos artesanos. Y los asalariados, pues, la mayoría va a ser del pueblo, si quieren ustedes. Así, entre comillas, ¿no? Todavía no hay la idea de pueblo, pero colóquenlo entre comillas. Esa idea de lo que va a ser el pueblo. Gente que va a tratar de subsistir, pero a medida que vayan trabajando en diferentes tipos de oficios. Y, finalmente, a la base de toda la sociedad, como ya habíamos dicho, los esclavos. Ellos no son pagados. Los asalariados sí son pagados. En el caso de los esclavos, no son pagados. Hayan sido esclavos por delincuencia, hayan sido esclavos por deudas, pero se han convertido en subhumanos, si quieren ustedes, al servicio de un patrón, al servicio de una persona, o de una especie de líder, si quieren ustedes, de alguna casta o de alguna familia. Listo. Esas son las características, entonces, de lo que fue la Edad Antigua. Vamos con un segundo subtítulo, anótense. Las civilizaciones. Las civilizaciones. En el caso de las civilizaciones antiguas, hemos mencionado, solamente se encuentran seis civilizaciones. Todas estas seis que les voy a mencionar, han tenido, justamente, la escritura. Ahora, entro en un paréntesis, chicos. Paréntesis, esto no lo van a anotar, simplemente les voy comentando algo. En el caso de las seis civilizaciones, toditas tienen escritura, pero hay un detalle muy curioso, muy interesante. La civilización de los mayas, aquí en América, también ha tenido escritura. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lamentablemente, la diferencia va a ser que la historia europea no los reconoce. Por eso les decía al inicio, en la introducción, la historia universal está contada desde Europa. Los europeos dicen que el conocimiento viene desde Oriente. Entonces, por eso está China, Mesopotamia, Grecia, va a entrar Egipto, va a estar Roma. Pero no están los mayas, porque los mayas son un pueblo descubierto posteriormente. Pero, curiosamente, es más antiguo que los romanos, pero ni así los cuentan como una civilización antigua. Lamentablemente. Cierro paréntesis, simplemente un comentario, compañeros, sobre el caso. ¿Ya? Ahora sí, vamos mencionando. Ahí están viendo un poquito las seis civilizaciones antiguas. Como les decía, ahí está desde China, el Valle del Indo, Mesopotamia, Grecia, Egipto, Roma. Ese es el sector de lo que se conoce como las civilizaciones antiguas. Todo lo que es el viejo mundo. Todo lo que tenga que ver con Asia, África y Europa. Vamos con un detalle más específico. Anótense como primer subtítulo, Mesopotamia. Mesopotamia. Anótense los años en los cuales se ha ido desarrollando como una civilización mesopotamia. Como están observando, el seis mil o cinco mil antes de Cristo. Tampoco es una fecha cerrada completamente. Entonces no tenemos una idea específica de cuándo se había convertido en civilización esta cultura llamada mesopotamia. Vamos con algunas características de esta civilización y posteriormente vamos a ir revisando algo de su historia, muy rapidito. Y vamos a ir viendo los avances culturales. Lo que me interesa destacar son los avances culturales de cada una de las civilizaciones. Vamos a detallar primeramente cuál es la región específica de Mesopotamia. Mesopotamia es lo que hoy conocemos como Irak. Anótense. Irak. Cuando estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de Medio Oriente. Ahí donde está hoy por hoy Israel, está Siria, está Irán, está Irak. Más o menos ese es el sector donde se había desarrollado la civilización de Mesopotamia. Mesopotamia. Otro detalle interesante acerca de Mesopotamia. Anótense. Esta es una palabra griega. Mesopotamia está en griego. El significado es el siguiente. Entre ríos. Es decir, es una región entre dos ríos. Eso significa Mesopotamia. Cada vez que ustedes dicen Mesopotamia, están diciendo en griego entre ríos. Una región que queda entre ríos. ¿Cuáles son los dos ríos en donde se había desarrollado la civilización de Mesopotamia? Número uno, anótense. El río Éufrates. Les vuelvo a repetir. El río Éufrates. El otro río se llama el río Tigris. Otra vez. El río Tigris. Es como decir Tigres, pero con doble I. Tigris. Ahí está. Les vuelvo a repetir. La ubicación geográfica es lo que es hoy la actual Irak. Entonces, ahí se había desarrollado esta civilización. Un dato súper interesante, súper importante. Muchos de los acontecimientos de la Biblia, de la Torá, se la cuentan justamente de Mesopotamia. Y fíjense, estamos hablando de el diluvio universal. Estamos hablando de la Torre de Babel. Son datos que están apareciendo en el génesis de la Biblia, en el primer texto de la Torá, y aparece justamente esta región, Mesopotamia. No es una coincidencia que Israel está justamente en ese sectorcito. Ya, ahí para que lo tengan, un dato muy interesante. Vamos, ahora sí, con un poquito de su historia. Vamos a ir mencionando algunas culturas dentro de esta civilización llamada Mesopotamia. Hay algunas culturas que se han ido desarrollando. Una primera cultura con la cual va a nacer todo lo que se va a llamar Mesopotamia son, anótense, número uno, los sumerios. Los sumerios. Cuando aparecen los sumerios, el año 3000 antes de Cristo. Año 3000 antes de Cristo. Esta cultura es una de las más antiguas de la región. Ahora, un detalle por si acaso. Los sumerios aparecen como civilización. Es una cultura, les vuelvo a repetir, es un grupito. Pero estos ya son civilizados, ya van a tener una escritura. Y lo interesante está en que el grupo de personas llamada Mesopotamia había nacido ya antes. ¿A qué me estoy refiriendo? Que desde el año 6000 ya existían los habitantes de Mesopotamia, Mesopotamia, pero aún no habían sido civilizados. Han ido recorriendo y desarrollando muchas técnicas, muchos conocimientos, hasta posibilitar lo que va a ser la escritura. Y recién justamente aparecen los sumerios como una cultura ya civilizada. Número dos. Segunda cultura. Los acadios. Los acadios. Los acadios. Los acadios van a aparecer a partir del año 2350. 2350 antes de Cristo. En realidad, todo lo que les estoy contando es antes de Cristo. 2350 antes de Cristo. Ahora uno puede decir, profe, ¿por qué se ha ido de 3000 antes de Cristo a 2350 antes de Cristo? Cuando hablamos de la edad antigua, siempre hacemos las fechas más alejadas del número cero. Es antes de Cristo, es decir, más concreto. El nacimiento de Jesucristo fue el año cero. Para llegar al año cero, nosotros lo que tenemos que hacer es ir viendo simplemente el desconteo. ¿A qué me refiero? Cuando es el año nuevo, por ejemplo, nosotros decimos 5, 4, 3, 2, 1, etc. Entonces, de esa misma manera se va contando los años. 5000, 4000, 3000, 2000, 1900, 800, 700, etc. Se va descontando en realidad. Entonces, por eso los sumerios son del 3000 antes de Cristo. Y los acadios, el 2350 antes de Cristo. Nos vamos acercando al año cero. Nacimiento de Jesucristo. Listo. Los acadios es un grupo que va a ir, por decir así, en contraposición de los sumerios. Es decir, van a ir tomando algunas ciudades de los sumerios. Los van a ir poco a poco conquistando hasta llegar a ser un pequeño imperio, los acadios. Vamos con el tercero. Número 3. Tercer grupito. Anótense. Los asirios. Los asirios. ¿Cuándo se forman los asirios? El año 1250 antes de Cristo. 1250 antes de Cristo. Les voy contando un poquito. En realidad, siempre se conoce a los sumerios y a los acadios como las dos culturas más antiguas de Mesopotamia. Dejan de existir, por decir así, son las más antiguas, dejan de existir y van a ir apareciendo nuevas culturas en el área. Y en este caso son los asirios. Los asirios, por si acaso, no es que han ido combatiendo contra los acadios, sino simplemente aparecieron en esa región y empezaron a desarrollarse como cultura. Siguiente etapa, vamos a decir, de lo que va a ser Mesopotamia. Anótense. Número 4. Babilonia. Es decir, el imperio babilónico. La ciudad es Babilonia, pero es conocido en la historia como el imperio babilónico. El imperio babilónico. Ellos se han desarrollado alrededor del año 700 antes de Cristo. Muchos deben recordar este personaje. Tal vez muchos han ido estudiando la Biblia. Hay un personaje muy importante dentro de lo que va a ser el imperio babilónico. Y es uno de los reyes más destacados justamente de la historia. Es Nabucodonosor II. Ahí está. Es un personaje, es un rey. Nabucodonosor II. Es un rey que en algún momento va a tomar el pueblo de Israel. Dicho sea de paso, Israel es el pueblo escogido de Dios. Y por ese motivo, Nabucodonosor en algún momento va a hacer la toma de Israel. Vamos a ir viendo ese detalle. Ahí está. Vamos con otro punto. El sexto, número seis. Después del imperio babilónico, lo que viene es el imperio medopersa. El imperio medopersa. Son dos culturas más ahí. Es una cultura llamada media y la otra cultura llamada persia. Media y persia, entonces, se van a unificar en una sola confederación, si quieren ustedes, llamada justamente el imperio medopersa. Y este imperio medopersa va a destruir, pues, al anterior imperio, es decir, al imperio babilónico. ¿En qué año sucede esto? Anótense. El 539 a.C. El 539 a.C. Y también hay un personaje clave dentro de lo que va a ser el imperio medopersa. Ciro el Grande. Así se llamó el rey principal de los medos y persas. Ciro el Grande. Ciro el Grande. Va a ser que Israel retorne nuevamente a su país de origen. Ahí está. Con esto, con los medos y los persas, quedamos, terminamos la parte histórica de Mesopotamia. No se olviden de los persas. No sé si muchos de ustedes, algunos de ustedes habrán visto seguramente la película 300. Que es una película histórica en realidad. Es una pelea, muchos deben recordar, entre Esparta y los persas. Es una pelea que se ha dado históricamente. Se ha desarrollado eso. Griegos y persas se han peleado. Por eso estamos dejando este punto acá. Los medos y los persas son los últimos. Luego va a venir el último imperio. Luego va a venir el imperio griego. Luego vamos a ver eso. Comprimento. Número uno, anótense, la rueda. La rueda. La rueda había sido desarrollada, anótense, el año 3500 antes de Cristo. O sea, es súper antigua la rueda. No lo han diseñado los romanos, ni los griegos, ni los egipcios. Lo han desarrollado las personas de Mesopotamia. La rueda. 3500 antes de Cristo, les vuelvo a recordar. Otro detalle que aparece en Mesopotamia va a ser la escritura, justamente. ¿Cómo se llama la escritura? La escritura cuneiforme. Escritura cuneiforme. Esta escritura cuneiforme aparece justamente el año 3100 antes de Cristo. 3100 antes de Cristo. ¿Qué más habían hecho los de Mesopotamia? Anótense. El calendario de 12 meses. El calendario de 12 meses. Ahora, interesantemente, el calendario de Mesopotamia, entre paréntesis van a colocarlo, tiene 360 días. 360 días. Es decir, es un calendario lunar. Ustedes, cuando escuchen de un calendario y que llegue a 360, tiene que ver con el movimiento de la luna. El calendario se ha hecho en relación al movimiento de la luna. La 160 justítera. En cambio, nosotros tenemos 365 días en la actualidad. Tenemos un calendario llamado el calendario gregoriano. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está diseñado con el movimiento del sol. Por eso es que difiere 365 días más. Y en geografía hemos visto 5 horas más, 56 minutos, perdón, 48 minutos más y 46 segundos. Entonces, difiere en realidad. Vamos con otro detalle. ¿Qué más han desarrollado los de la civilización de Mesopotamia? Las matemáticas. Habían desarrollado todo lo que se llama la aritmética. La aritmética es antigüísima, fíjense. ¿Qué es aritmética? Chicos, ustedes ya saben seguramente. Dentro de matemáticas, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Eso es lo básico, ¿no ve? Ese es aritmética. Pero aparte de haber desarrollado eso, habían desarrollado también el cálculo. Habían desarrollado también ecuaciones. Incluso habían desarrollado el pi, el número pi, el 3.14, que ustedes saben. Eso más habían desarrollado ellos. Potencias, volúmenes, superficies. Todo eso habían desarrollado esta civilización. Muy avanzada en realidad. Otro detalle que ha desarrollado. El primer código de leyes. Anótense. El primer código de leyes. Ahora, este primer código de leyes se le conoce así porque ha habido un rey de Babilonia que les había pedido a todos sus juristas que les había pedido a todos sus juristas traer todas las costumbres, si quieren ustedes, las leyes de todo el reino. Y lo han unido en un solo pergamino, si quieren ustedes, lo han compilado, lo han vuelto una especie de pequeño libro, si quieren, y eso se llama código, unir todas las leyes. Ahora, tiene otro nombrecito también, anótense, aparte de llamarse el primer código de leyes, se llama código de Amurabi. Amurabi, es muy, muy, muy conocido. Amurabi se escribe con H al inicio y con doble M. Amurabi. Con B alta, por si acaso. Amurabi. Este es el nombre de ese rey que les decía. Él había dicho, traigan todas las reglas del reino. Amurabi se llama, código de Amurabi, por eso. ¿Qué más ha desarrollado Mesopotamia? La moneda. Fíjense, el uso de la moneda tiene que ver con este, perdón, con esta civilización, la moneda. Otro, el arado. ¿Qué es el arado para arar la tierra? La tierra, el arado, lo habían diseñado ellos también. La medicina, otro tipo de avance cultural que ha tenido, la medicina. También han desarrollado arquitectura, anótense, arquitectura. Específicamente dentro de la arquitectura, ¿qué han desarrollado? La bóveda y la cúpula. ¿Qué es la cúpula? Principalmente eso es algo muy interesante. La cúpula es lo que podemos ver como una especie de semicírculo en la parte alta de muchas de las catedrales. Está hoy haciendo referencia un poco de los árabes más que todo. Los árabes tienen una especie de, justamente una especie de esfera, si quieren, en la parte superior. Muchas de sus mezquitas tienen de esa manera, pero también otras, en las catedrales europeas, también tienen algunas, más o menos esa idea, ¿no? De la cúpula, una especie de semicírculo. Listo, compañeros. Con esto terminamos lo que ha sido el caso de Mesopotamia. Vamos a la segunda civilización, que va a ser China. China, entonces, se desarrolla, como dice ahí la imagen, el año 5.000 antes de Cristo. 5.000 antes de Cristo. 5.000 antes de Cristo. Inicio, fue un país muy pequeñito. ¿Dónde se había desarrollado justamente? Entre dos ríos, como están viendo ustedes. Y quiero que se anoten esos nombres de los dos ríos. Ahí está, en la parte superior, el Guanjí. Anótense. Esta civilización se había desarrollado entonces entre estos dos ríos. Guanjí. ¿Qué significa el Guanjí? Entre paréntesis pueden colocar. Río Amarillo. Así es conocido en castellano. El río Amarillo. Pero siempre les digo a los compañeros, acuérdense, memorícense. Guanjí, en su idioma chino, si quieren ustedes, ese es el nombrecito. Guanjí. ¿Por qué? Porque es uno de los ríos importantes en la historia. El segundo es todavía más importante. El Yangtze, que están viendo ahí en la parte sur, donde dice civilización china, en la parte sur. Yangtze. ¿Cómo es conocido el Yangtze? Entre paréntesis, coloquen, río azul. Con los que ya hemos ido viendo geografía, pues, se acuerdan muchos, hemos visto. Hay muchos ríos en Asia, hemos dicho. Y justamente estos son los dos ríos más importantes en esta área para China. Pero específicamente les decía, el segundo río, el del sur, es más conocido todavía a nivel mundial. ¿Por qué? Pregunta, les pueden decir, ¿no? ¿Cuál es el río más extenso del planeta? Y yo sé que toditos saben. El río Amazonas. El segundo río más importante, ¿cuál es? El río Nilo, donde está Egipto. Y el tercer río más importante, y ahí está la respuesta, el Yangtze. El río azul, es el tercer río más importante, más largo, más extenso del planeta. Ahí está su importancia. Entonces, tienen que saber en su propio idioma Yangtze. Les voy contando un poquito acerca de su historia también. Antes de pasar a este punto, a ver, para que no nos distraigamos. Vamos a detallar algo. ¿Cuándo aparece la civilización china como tal? Anótense el 4000 antes de Cristo. ¿Ya? Es decir, ya existían las personas desde el 5000, incluso desde el 6000. Ya existían muchas personas poblando. Pero a partir del 4000 aparecen dos culturas importantes que van a ser las principales. Parece que les estoy contando una historia muy parecida a la de Mesopotamia. Pues sí, muy interesantemente, parecido. China ha tenido dos culturas igualito que Mesopotamia, que son iniciadoras de toda la civilización. El primero, anótense, se llama Yangshau. ¿Cómo se escribe? Con Y de yo-yo al inicio. Yangshau. Es como cuando decimos shau, ¿verdad? La sh-h es el mismo. Yangshau. Esa es la primera cultura. La segunda cultura muy parecida. El Longshau. Igualito. Long-sh-a-o. Shao, ¿no? Longshau. Todito junto. Entonces, estas son las dos primeras culturas que se desarrollan a partir del año, les vuelvo a repetir, 4000 antes de Cristo. Una vez que se desarrollan estas dos culturas, va a haber una especie de mezcolanza, si quieren, una especie de mezcla de estas dos culturas, produciendo distintos tipos de provincias en China. De estas provincias, lo que va a aparecer, anótense, en el año 2000 antes de Cristo, ojo, 2000 antes de Cristo, se llama las dinastías. ¿Qué son las dinastías? Son grupos de reyes que han gobernado China. Les vuelvo a repetir, ¿qué es una dinastía? Grupos de reyes. ¿A qué me estoy refiriendo cuando decimos grupos de reyes? Entonces, en una sola dinastía, compañeros, puede haber cinco, siete, catorce o más reyes. Y como ustedes ya saben, pues los emperadores fallecen y entregan el poder a su hijo. Fallece este, pues al siguiente. Y ese fallece de forma hereditaria, van entregando el poder. Entonces, pueden haber siete u ocho reyes dentro de una dinastía. Y se puede cortar la dinastía porque hay otro sucesor, otro noble, que simplemente toma el poder. O tal vez alguien de las dinastías se ha quedado sin heredero, pues entrega el poder a otra casa noble. Y este noble va a iniciar una nueva dinastía. ¿Cuáles son las dinastías que ha tenido China? La dinastía Xia, con X, I, A. Así se escribe, la dinastía Xia. La segunda, la dinastía Shang. S-H-A-N-G. La dinastía Shang. En tercero está la dinastía Zhou. ¿Cómo se escribe esta dinastía? Z al inicio, H-O-U. La dinastía Zhou. Y la que me interesa destacar, compañeros. Ahí está la dinastía Qin. Como están viendo al inicio, la Q, la I y la N. La dinastía Qin. Ha habido muchos reyes, como les menciono, a partir del cuatro mil, fíjense, cuatro mil, tres mil, dos mil, mil, muchos, muchos reyes ha habido. Yo sé que le han sacado captura, pero anótenlo también, hay un emperador, perdón, del cual quiero mencionarles. Su nombre es, su nombre es, justamente, Qin Shi Huang, como están viendo. Él fue emperador en el periodo doscientos veintiuno al doscientos seis antes de Cristo. Alrededor de casi unos quince años, más o menos, ha sido emperador. Qin Shi Huang. Fíjense en la parte inferior, ahí donde dice Qin. El nombre de este personaje, justamente, se llama Qin. Pero, en chino, no se pronuncia como en castellano pronunciamos nosotros, Qin. Su pronunciación, en realidad, es Qin. Y como están viendo ustedes, en la parte inferior, al final, China. Es decir, del nombre de esta persona, deriva el nombre de China. Ahí está. Y con este aspecto, esta es la parte histórica de China. Ahí vamos a quedar, compañeros. El día de mañana vamos a ver los aspectos culturales de esta civilización. Y vamos a ir viendo otras civilizaciones más. Entonces, hasta aquí, compañeros. Nos vemos.